Bienvenidos un día más a The Last of Us parte 2. Continuamos con la partida plus y continuamos con Abby. Ayer la empezamos a manejar, descubrimos muchas motivaciones y estamos conociendo esos seres humanos que hay tras todo este conflicto desde Jackson. ¡Qué mierda! Aprieta esto, lo que me das, papá. ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡Dos aquí! No lo has hecho mal. Es casi un cumplido. Vea por ayuda. ¿Qué tal es? Por aquí. Sit. Un montón de sangre, ¿verdad? No debí oír. Estará bien. Estará bien. ¡Eh! ¿A quién tenemos? ¡Eh! Vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena. Gracias. Los nuevos reclutas. No me fío nada. Gracias otra vez. Eh, Manny, espera. Vosotros seguro que sabéis lo que ocurre. ¿A qué te refieres? Llevamos estacionados aquí tres días y no nos cuentan nada. Deberías agradecernos en extra de acción. Nos debes una. Puedes averiguar qué pasa. Antes tenemos que fichar. Hablamos luego. Gracias, tío. Adiós, Abby. Hasta luego. ¿De qué iba eso? Eh, ni idea. No sé. Registro. ¿Vosotros? ¿Qué hay para nosotros? No hay nada. Tenéis que ir a ver a Isaac. ¿Los dos? Sí. Nunca hubo tanto ajetreo. Sí, sí, sí. Vamos a conocerlos. Hay que encontrar a Isaac. Antes veamos cómo están él. No conozco a ninguno de estos. ¿Y tú? ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tal, Abby? ¿Qué tal? si oí lo de la emboscada donde has ido fue cerca de aquí en los almacenes mierda siguen cruzando nuestras líneas donde está isaac estaba aquí hace un momento vale gracias vamos a ver la buena noticia es que no te has dislocado nada vale que pasa ahi tienes mala pinta eh He visto cosas que dices, no te muevas Sí Eh, tío, ¿estás mejor? Los calmantes van haciendo efecto, así que sí Aguanta ¿Y la mano? Voy a conservar la mayoría de los dedos Oye, hermano, te basta con tres, ¿verdad? Todo irá bien ¡Colega! Todo irá bien Vaya tela, tú Esto sí que es una guerra, ¿eh? Tenéis que convencerla de que debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos, me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas, pero... No pasa nada Owen debería saberlo Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a él ¿Qué pasa? Seguidme Por Dios ¿De los nuestros? Sí Y cada vez llegan más Ni una palabra, Mel ¿Vale? Nora No Aún no Venid aquí ¿Quién hay en la bolsa? Mierda Es Dani ¿Dani? ¿Diobo? No lo sé Hace un par de días había... Buscarse escondidos por el puerto Enviaron a Dani y a Owen en este bar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani junto a la delgante Volvió caminando Con una bala en el estómago Pinces escasman, págidos Isaac habló con él hasta que murió, pero... Que yo sepa, no hay más unidades yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa... Esa puta mirada suya y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Ya es, mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido que... Los apartamentos Vale, voy a ver cómo está él, así que... Contadme lo que sapáis Sí Por ahí no se podrá pasar, ¿no? No, ¿o qué? No No Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Vamos a conocer por fin a Isaac No he hecho esto de menos No he hecho esto de menos Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Fuertes Mara Que supone que son Scars Todos estos Eh, Abby Necesitamos subir Veis a que está ahí Ah ¿Tardará mucho? Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí, señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas veces Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espero un poco Aún faltan unidades ¿Qué ocurre? Se está preparando para algo, eh Todas estas escaranzas Lo podemos seguir así Entonces Tal vez otra tregua Aunque cuánto tardaría algún capullo De su bando O del nuestro En saltarse esa tregua No Tienen que ser todos Intentamos atacar su isla y... No así No con todos Habrá una tormenta en unos días Así ocultaremos nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen Cuando vuelven, Daniel ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen, ¿está bien? Por lo que yo sé ¿Y por qué no has enviado a nadie a por él? Disparó a Danny Al parecer, para proteger a un escar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny me mintió en su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven, le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja todos de chismo real Déjame buscarlo Lo traeré y llegaremos al fondo No La tormenta hasta unos días No Solo tenemos una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Más que a Owen Si aparece, pues genial Al menos le escucharé Intentaré llegar al fondo Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo a tu vista Ve a comer algo Hablaremos ¿Tú crees que le va a hacer caso? No me creo que Owen matase a Danny por un escar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Isaac te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Lo encontraré Tres años antes Te voy a matar ¿Qué? ¿En serio? Para Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas de esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga ¿Homos llegado hasta aquí Para que te rajes en los dos últimos pasos? Sí Sí El trato era llegar aquí, así que Vale, esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No No No, no Está demasiado alto Madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así, Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! ¿Cómo se la juega, tú? Abby Aquí abajo, Capullo ¿Ha saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando ¿Y has venido a rescatarme? No Para ver cómo te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo Owen Tenemos que regresar Y lo haremos En cuanto veamos Owen ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas a un par de tuciérnagas desterrados y un lugar a donde ir? Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho aire ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego Este sitio es de locos Creo que es una especie de zoo Pero para peces Calla Fíjate en esta cría Vi esta foca el otro día Estaba moteada No son moteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que vi Con mis ojos Se lo dice Se lo dice Lo tengo ¿Qué es este lugar? Pues está claro que es una especie de teatro Pero para peces ¿Eso? ¿Era un gallo? Sí, soy un lodo Y ese es mi aullido Sí Pero sí ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así Este va a ser el barco del que hablaban de que es el barco de Owen Hay ropa de niños Había una familia Mira estos dibujos ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Se unirían a los lobos? Sí Sí, o los mataron los Scars Qué optimista Bien Basta de barcos por ahora ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que aún no hay más que ver? ¿El zoo de peces? Por supuesto Vamos ¡Vamos! ¿Crees que puedes pasar? Súbeme ahí. Sí. Ven. Vale. No me jodas. Mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. A menos que no sea nada y que me supliques que nos quedemos. Madre mía. Eso no se ve todos los días. Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. Esto es otro mundo. Vaya. Reclamo este sitio. Es mío. Puedes venir. ¿Aseguro? En realidad, no. Tendré que ver lo maja que eres. Mmm... Capullo. No empezamos bien. Max Blaze. Rincón de Max. Cerrada. El rincón de Max. Los niños se fueron con los... Con los... Scars. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. Tenemos que volver aquí con los demás. Qué bien. Que rompan las normas también. ¿No crees que vale la pena? Verás la que se lía a nuestra vuelta. Te encanta. Calla. No me importaría oír algo como... Owen, tenías razón. Gracias por arrastrarme hasta este lugar tan fantástico. Me lo pensaré. Oh, Dios. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Tiene pinta. Papá, me llevo a Max lejos de aquí. No se puede pasar la vida encerrado en este maldito edificio. Lo único que conseguiría es heredar vuestras debilidades. Cuando los soldados mataron a Max, te quedaste ahí plantado sin hacer nada. ¿Qué clase de ejemplo les das? Deberías haberte enfadado. Deberías haberles hecho algo peor de lo que ellos le hicieron. Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere. Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo. Es un mundo hostil. De nosotros depende cambiarlo. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Tal vez regresemos algún día. Si volvemos, espero no encontrarte ahí sentado como un pasmarote. Vaya, pues tal cual. Y encima tiene abajo a la derecha la marca de los Scars. Sus hijos se han unido a los Scars. Dios. Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver, no las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma, por eso. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. Éramos unos ingenuos. No éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. No es lo mismo. Solo digo que... No sueltes esas mierdas en el estadio, ¿vale? Vale, está bien, está bien. Venga, Owen, venga. ¿Quieres entrar aquí al rincón de Max? ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? No. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. Owen. Lo último. Prometido. Lo último. Intenta no... ...mirar abajo. Vamos. Más bien. ¡Mira esto! Me encantaría conocerlo. A ver... Es una Scar. Quizá lo conozcas. Dios, espero que no. Muy sólido, Max. Una destreza excelente. Entra aquí. Hombre, bonito es, ¿eh? Vaya. Sí. ¿Lo has visto? Te dije que era como te hagas. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! Buenito. ¿Voy más despacio? No. ¿Es esto? ¿Es esto, verdad? ¿Te da asco, a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Ya sé que no tenemos más pistas. Es que... Joel sigue por ahí, ¿lo sabes? Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. Tú primero. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Me quedo por aquí, con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. Una relación difícil, ¿eh? Me detenean. ¿Y si Owen está en otra parte? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Puedo persuadirte? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno. Si es cierto que pasó a Danny. Puto Danny. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos Scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. Ahora ha sido de verdad Owen. Pero a ver, por lo que sabemos, no. Porque cuando jugábamos con Eli. Bueno, estaban en el acuario. Pero no sé hasta qué punto era verdad lo que dice Danny. Vale. Ojo. ¿Cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No sé de qué hablas. Oh, perdón. No sé de qué hablas. Me sale el acento solo. De repente hablo bien. O si no, pues eso. Aparezco así. Así o así. Lo único que me chirría de ese personaje, eh. Que hable de repente mexicano. O que de repente te habla castellano neutral, tío. Eh. Gracias. De lágrima fácil. De lágrima fácil. Despejado. Vamos. Vale. Desea más suerte. Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Hacia la puesta de sol. Vale. Ya se están liando a tiros, tú. ¿Qué es esa peste? ¿Qué es esa peste? Amigos míos, perdonadme, os he fallado. Mientras he intentado huir de un grupo de lobos, me topé con unos demonios. Había bajado la guardia. Por la gracia de nuestra profeta, moriré antes de que la corrupción se apodere de mí y pierda el control de mis sentidos. Sí, porque no tengo un coctel molotov. Sí que es verdad que se lo iba a hacer, eh. Le iba a tirar un coctel molotov, pero no tengo. ¿O puedo fabricar? No, no puedo fabricar. Una lástima. La verdad que una lástima. Vale. 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 Nada tienen liada. Vale. Vale. Qué bien. Vale. Está majúbola. Vale. Pues empezamos bien. Mira, tengo para mejorar más. Vale, ¿qué me queda por mejorar? A ver, lo de los cuchillos... Vale. 150. 150 pastillitas más. Y lo tenemos. Puedo llegar antes del atardecer. Más me vale llegar antes del atardecer. ¡Qué mierda! Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos en las puertas. Literal, están al lado de la base. O sea, es que ayer fue salir de la base con el coche enano y nos atacaron. O sea, fue literal... El saludo de... ¡Yeah! Que acabas de salir, espérate. O sea, o no. Fue un poco... Coño, os están esperando, tío. O sea... O sea... En cualquier momento, os entran. No. No, no. No. Tien. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No. ¡Suscríbete! Vale, ya solo te quedan dos. ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! La daguita, ¿eh? Sin dagas no hay bajas de chasqueadores. O sea que ya podemos tener cuidado con eso de las hagas. Aquí no hay nada. Vale. Y por aquí. Nada, ahí ya he revisado. Faltaría por aquí. Vale. Bueno, hay varios sitios, ¿eh? No se paran de escuchar tiros, tú. ¿Y aquí para qué? O sea, ¿para qué me pones este sitio? Para coger la botella de alcohol. Y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Tienes cuantas cosas, ¿no? Hombre, a ver, el silenciador ya era algo necesario. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, se puede descubrir sin la nota, ¿eh? Bueno. Ahora bien, da pereza. Porque, a ver... Si al escuchar las teclas, tío... Pero bueno, podemos intentarlo. Si queréis. Tienes cuantas cosas. Tienes cuantas cosas. Tienes cuantas cosas. No se. No sé. ¿Oís ese? Es ese. Me voy a poner a robar bancos, chaval. Madre mía, qué máquina que soy. Ya pueden temerme, ya. ¿Dónde ha sido eso? Ah, sí, aquí dentro, que sí. Es que no me fío, aquí va a haber algún infectado fijo, tío. Buah. Joder. Apartaos de mi cama. No. 5? 5? Muy bien, dos menos, solo quedan millones. Bueno, esa es la actitud. ¿Qué quieres que te diga? Dos menos, solo faltan millones. A ver, mentira no es, ¿sabes? Vamos para arriba. Aquí pondré lo de la caja fuerte, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver. O es que será por aquí. Que no es tan bruta, ¿eh? Como pensábamos, tío. A ver, tío. Sí, no me fío. El juego puede ser tan cabrón de que haya tirado eso y que... Ah, como que no hay nadie. Anda. ¿Qué es eso? Anda. No me... ¡Eh! No me lo esperaba, tío. O sea, he conseguido el huevo... ¡Hola! ¡Qué chulo, tío! Del Jacky Daxter, tío. No me lo esperaba encontrarlo aquí, ¿eh? Ha sido como en plan, oye, ahí hay algo. Oye, ni tan mal. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado, tío! ¡Gilipollas! Sí, gilipollas. Eso digo yo. ¡Gilipollas! ¡Menudo susto! ¡Y qué traicionero! Porque, ¿lo veis? He tirado a posta el ladrillo. Que digo, es imposible que no haya alguien abajo, tío. Va a haber alguien abajo. Y, chico... Pero si tira un ladrillo. ¿Cómo es posible que no hayas oído el ladrillo? Y sí que me hayas oído a mí, tío. No me jodas. Tío, qué puto susto me ha dado el subnormal. A ver, no me lo creo, eh. Que me han dado munición de... De la escopeta. Joder. O sea, claro. Como he tirado a esta... Digo, a ver. El juego intenta ser realista. O sea, si hubiese alguien... Hubiese asomado. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Mira, ahora me cargo todo, tío. Eso por comportarte así. Chaval, menú de lío ahora con los jarrones, tío. Casi. A pequeña... ю. No digamos. hemos registrado ya. Se empieza a animar la música, van a venir Scars, aparte de que Puerta de los mártires, ya no hay tregua pero seguís volviendo aquí. No habíamos limpiado este sitio. Puerta de los mártires, ¿qué? Güey ¿Queréis la paz? Fácil, quedaos en vuestra isla. A ver... La verdad es que es algo irrefutable. Si lo que haces es venir a tocar los huevos... Pues claro. Isaac... Convertiste a una loca en mártir. Este calendario también pone octubre. Que llegó más tarde la... Llego más tarde el virus aquí. Ah, por lo que veo. No. Por lo que parece... Tardó casi un mes en llegar aquí. Aunque luego hay calendarios que ponen septiembre, tío. No sé si es que según la zona... Ah, ahí había... Había algo, tío. Pero bueno. No sé si es que será según la zona... Hubieron zonas que se infectaron antes que otras. Otra nota. No es un genio, amigo. Hay un huevo de notas, ¿no? Al menos esa petición es práctica. Está usando un huevo interno porque no se encadaamente. Muchas gracias. No tenemos huevo de no节 ambinformation Zoom. A ver qué es... No tenemos huevo de nascú mes, ¿quin está? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tío? ¿No se la mania del sexo? Ah, que por aquí no es tampoco. Vale. ¿Tengo para bajar por ahí o para ir para el otro lado? El sol se pone. ¿Aquí solo había eso? Oye, se oyen un montón de tiros, parece la guerra tío. ¿Qué tío? Padra tubería. Padra tubería. Vale. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. ¿No? Hemos pasado el tramo este. Ahora vamos a un tramo más abierto. A ver qué tal. Si os está poniendo este de las tofas parte 2, dejad un buen like. Suscríbete si no vais a apoyar la serie para que sigan habiendo series como este. Nos vemos mañana con más de las tofas. ¿Qué pasa?